Las bajas temperaturas que se han registrado en la región golpean fuertemente a los migrantes que pasan por Saltillo. Acostumbrados al clima cálido y sin ropa necesaria para cubrirse, las personas originarias de Guatemala, El Salvador y Nicaragua han sufrido mucho por el frío, por lo que la Casa del Migrante de Saltillo pide donaciones de ropa abrigadora. José Luis Manzo, coordinador de atención humanitaria en la casa, señaló que se requiere ropa de todas las tallas, ya que se reciben familias completas que muy apenas traen un cambio de ropa. Asimismo, señaló que ante el creciente flujo migratorio también se requieren donaciones de cobijas y alimentos básicos, entre otras cosas. Cobijas, colchonetas, pues en cuestión de alimentos básicos, lo que es arroz, frijol, café, azúcar, que es lo que se consume todos los días, artículos de higiene personal. Lo pueden traer aquí mismo, ahorita no tenemos como mucha posibilidad de recolección, pero si la gente nos aguanta, podemos pasar por ellos. Si alguna persona quiere ayudar, puede llevar las donaciones a sus instalaciones ubicadas en la esquina de las calles Salazar y Juan Dervaes, en la colonia Landín, o bien comunicarse al teléfono 844-111-3273. Con imágenes de Gerson Cardoso, para Telezócalo, Diana Martínez. Gracias. Gracias. Gracias.